mis pedazos de cielo bienvenidos de regreso al canal el día de hoy estamos en fortnite después de muchísimo tiempo me he estado clavando con el juego bastante me he estado divirtiendo muchísimo y además porque estoy jugando con ustedes así de vez en cuando estoy haciendo post en la comunidad de youtube del canal preguntando por sus ideas y al azar estoy eligiendo alguna gente para jugar con ellos pero también estoy agregando de una a los que han apoyado con el código de acito en la tienda del fortnite ya saben que es bien fácil en la tienda simplemente en la parte de abajo le dan ahí en apoyar a un creador de acito le toman una captura y me la envían ya sea por twitter o por instagram en ambas redes estoy como soy de acito para que de una vez me vayan a seguir por ahí también yo los agrego y cuando se pueda nos echamos unas partiditas y bueno ahora sí los dejo con los mejores momentos que he pasado jugando con ustedes en el principio de esta nueva temporada cuidado con este señor que no no tiene ni idea de qué está pasando vale uy cuidado buena tarde ok tengo escopeta bien muy bien angelito oh que es esto escopeta evocromo ojo con eso eh ojo con eso a ver gelito que eres el chavo del ocho o que ok allá allá hay gente vamos gelito uy no me vaya yo a caer uy a dónde vas campeón cuidado gelito apúntale bien dacito vamos 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 bien queda uno acá perfectísimo estamos con todo mi gelito ok acabo de ver unos están por allá vente gelito vente híjole a ver si están aquí arriba no veo nada más vamos vamos está nada eh buena buena gelito por dónde viene aquí no nos ve dónde está hola chicas casi vamos 110 vamos lo bajé 110 uno más vamos 110 vamos por él vamos por él le bailamos ok el gelito ya tiene ah no Christian ya tiene la habilidad mira está to cromao ah mira en esta parte puedes pasarte por las paredes sin ningún problema ah mira si rompes alguna de esas cosas te conviertes en esa en el blob está chulo oh mira eso está chulo vale voy entendiendo esta temporada por fin entiendo algo en mi vida ok vamos a ver si me lo puedo acuchillar vale vale casi casi buena hay uno más por acá creo que nos vencimos vale somos cromo de nuevo somos cromo de nuevo vale 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 vamos 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 oye tranquilo viejo uy creo que voy eh ok los agarramos por acá eh los agarramos por acá cuidado 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 uy campeón no que estás haciendo así aquí está vamos bueno dónde está el otro dónde está el otro vaya victoria uy esta estuvo buena esa esa del último equipo estuvo buenísima ahora estamos con el CJJR con el ACRG ajá hijí dónde está el CJJR hijo de Dios hijo de Dios ya se está enfrentando va yo te ayudo CJJR yo te ayudo CJJR eso muy bien hay que tener cuidado porque por acá puede llegar mucho bichito raro ok no te tomes allá afuera las cosas hijo aquí hay un bicho creo que nada más tiene ok rápido rápido perfecto vamos buena 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 ten cuidado que viene por acá atrás vamos mi CJ CJ el CJ es bueno eh venga buena me lanzo cuidado vente para acá jesús bendito vale ahí está de este lado mira ok ok 100 105 105 105 ok tranquilo tranquilo vamos 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 me hizo bailar pero no se preocupen yo traigo el mero ritmo en la mera sangre soy jGB ayúdame tranquilo tranquilo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 No sé si lo logramos o si lo logramos o no lo logramos ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ay no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! La cajeté un poco. A ver si puedo conseguirte algo de curas ¡Ok! Estamos dos contra uno, pero no estamos muy bien de salud, que digamos ¡Está de este lado! ¡CJJ está de este lado! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer que no era! ¡Ok! ¡145! ¡Cuidado! ¡Es un bot! ¡Era un bot! ¡Muy buenas! ¡CJJ! ¡Vamos a caer aquí! ¡Al mero guacamole! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado señor! ¡Le dije! ¡Ok! ¡Escucho disparos por allá! ¡Sontoyensky también! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Por atrás! ¡Por atrás creo! ¡Por dónde caray! ¡Uy! ¡Dios de mi vida! ¡Cómo me cuestan trabajo los bots! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era una gallina! ¡Vamos para este lado de acá! ¡Oh! 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 ¡Disparos! ¿Dónde está su compañero? ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué reventada le acabamos de dar al señor! Ahorita va a haber pelea ¡Ah! ¡Ok! ¡Cuidado Sontoyensky! ¡Cuidado Sontoyensky! ¡Ok! ¡Se van a morir ahí! ¡Se van a morir ahí en la zona! ¡Ah! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Todos! ¿Cuántos quedan? ¿Quedan tres equipos más? Creo que por allá va ¡No! ¿Qué haces? ¡Hijo! ¡Nos van a descubrir! Y bueno si nos quedamos parados aquí Ok ya los vio creo Ya los vio ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y muerte! ¡Sí señor! ¡Buena Sontoyensky! ¡Woohoo! ¡Buena Sontoyensky! 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 ¡Gracias!